Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer saludarlos. Estamos aquí en frente del hotel donde Boca Juno se encuentra concentrando, esperando por el partido de mañana de este domingo, 21 a 10, ante Talleres de Córdoba por la Copa Argentina. El entrenador, Jorge Almirón, ensayunó 11 para jugar con Talleres, que tiene a Sarachi como titular. Se recuperó de la molestia en el gemelo derecho, y esto indica que va a jugar como lateral izquierdo y no va a apelar, no va a apostar por Weygan o Roncaglia, que era poner un 3 no natural en esa posición. Y esto es por la ausencia de Fabra que está con la selección Colombia y por derecha la ausencia de Advíncula llega a que Blondel se mete en el 11. Pero Boca pone todo, pone lo mejor. Hoy fue recibido por una multitud, acá vamos viendo algunas fotos, y realmente fue muy lindo el recibimiento, porque el hincha de Boca está feliz de tenerlo al equipo acá y de esperar justamente por este compromiso frente a Talleres. Se ha agotado todo lo que es el sector de Boca Juniors y el técnico probablemente confirme por planilla este 11 inicial. Sergio Chiquito Romero, Blondel, Figal, Rojo, Izarachi, Medina, Paul Fernández, Equis Fernández y Barco, arriba Merentiel y Cavani. Ese sería el 11 para jugar contra Talleres. ¿Te gusta este equipo? ¿Qué te parece? ¿Está bien que ponga un 3 natural, aunque por ahí no llega al 100% físicamente? ¿O apostarías por el Chelo Weygan o la opción de Roncaglia como lateral izquierdo? Es lo que será justamente un compromiso muy importante el que tiene Boca por delante porque se viene un encuentro de eliminación. La Copa Argentina, si empatabas a penales, uno clasifica la siguiente fase y el otro se queda fuera de competencia. Por eso es muy importante y creo que por ese motivo el entrenador pone en cancha a los titulares. Pone en el campo de juego a los futbolistas, en la mayoría que habían actuado frente a Palmeiras. Si analizamos el último encuentro y las siete variantes, entra Chiquito Romero por Javi García, va Figaro y Rojo en lugar de Valdés y Valentina respectivamente, se mete en el once Paul Fernández por Campuzano y arriba juega Cavani por Benedetto. El resto son los mismos que habían enfrentado a Belgrano en Córdoba y donde cayeron por la Copa de la Liga 4 a 3. Veremos si con Unión también juega con mayoría de titulares, qué hace con Racing, que es un partido entre semana, y con Estudiantes a siete días de la final. Boca va a viajar a Río el 31 y no el 1 de octubre, como Piedra Conmebol, porque quieren estar un día antes en tierras brasileñas para esperar por Fluminense la final de la Copa Libertadores de América. Les mando un fuerte abrazo, gracias por ser parte de mi canal, suscríbanse y hasta la próxima.